Recientemente se ha sabido cómo va la relación entre Tren y Jonah, después de que Jonah se sentía harto de vivir con ellos, cosa que como sabemos ya no vive con sus padres y que también Jonah dijera que aunque él viviera en otro lado, su relación ya no sería igual con ellos. Después de saber estos conflictos entre Jonah y Tren, Tren ha dado una actualización de cómo va su relación con Jonah y esto se supo hace unas horas donde los vimos tomando unos refrescos y también comiendo en algún restaurante, Tren menciona que han estado jugando con regularidad golf junto a los jueves durante dos meses que es la fecha donde más o menos comenzó el conflicto de Jonah con sus padres. Y hace unas horas coincidieron durante su descanso para almorzar, menciona a Tren que fue muy educado con las ventas de su hijo, que está muy orgulloso de él y que lo ama tanto, por lo que los fans empezaron a decir que son grandes noticias el poder ver que entre Jonah y Tren estén reestructurando su relación. Y esto es algo que ya lo venían haciendo, ya que Tren le ayudó a Jonah como poder probar los autos cuando fue necesario, con una extensión de manejo. Pues la relación entre Jonah y Tren va por buen camino y los hemos visto juntos como familia, realizando varias actividades, como la que mostré el domingo donde todos se reunieron para jugar entre ellos. Y muchos fans han preguntado cómo va a ser la serie, ahora que los hijos mayores viven por separado. Respondiendo a esa pregunta primero, las próximas temporadas veremos el proceso de mudanza de Jonah y Anna, que son los hijos que se han mudado, ya que no hemos visto ese proceso, como si fue en el caso de Elizabeth. Imagino que como se ven en varias series, en el momento de grabación, se estará documentando unas partes de sus vidas solos, y también se estarán viendo cuando se juntan. Es decir, no dejarán de mostrar esos momentos que a los fans les gusta, solo se adecua, pero seguirán bajo la misma línea. Eso quiero pensar, ya veremos qué es lo que realizan. Y por otro lado, Anna, subió su primer video desde su nueva casa, y aunque no se ve mucho de su hogar, ella está jugando con su mascota. Quiero. 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 Pues esto se ha sabido de la familia Johnston recientemente. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye.